¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Les invitamos a que nos sintonicen y se suscriban a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dale like, comparte entre amigas y amigos y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdanos a crecer por Instagram, nos pueden también sintonizar a través de José Manuel Mesa, rayita abajo. Señores, este gobierno en el sector salud está de capa caída. Nadie sabe quién es el ministro de Salud Pública. Nadie sabe quién es el director del Servicio Nacional de Salud. Porque la República Dominicana ha sido abandonada a su suerte. La provincia de Barahona tiene en este momento 10 muertes, supuestamente, según Salud Pública, que no es cólera, sino más bien un proceso de diarrea que tiene la gente. Y yo me pregunto, ¿cuándo una diarrea normal ha matado a un ciudadano o a una ciudadana? ¿Cuándo? Sencillamente, en este gobierno, porque yo no había escuchado y soy de un campo de que una persona por una simple diarrea haya fallecido. Y en la provincia de Barahona ya llevamos 10 muertos, como si nada. Y llamo la atención, porque justamente en Las Caobas, la CAS ha abierto un atroche, supuestamente para corregir, pues, una tubería. Y esa tubería, justamente, está o comparte el espacio con la caña de Guajimía. Y hay 200 casas que su suministro de agua potable precisamente dependen de esa tubería. Y la preocupación de la gente no es solamente que hoy no reciben una gota de agua, sino que el agua vaya a ser contaminada por la cañada de Guajimía en un momento donde hablamos justamente de cólera. Vamos a ver qué dice una munícipe de Las Caobas en torno a lo que está haciendo la CAS en ese municipio. Adelante con el video. Señores, miren lo tubo de nosotros donde están. Sin embargo, el valle, como le metió presión, ellos buscan la forma, que era lo que nosotros le pedíamos, de que nos pusieran una tubería provisional hasta que la obra se termine. Como nosotros no tenemos derecho a agua, a nosotros ya no nos cumplieron. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Como aquí un ejemplo, la cosa se cumple por medio de la protesta y de ella los medios de comunicación, porque son la voz de los pobres y de nosotros los más necesitados. Entonces vamos a proceder a eso, porque ya todas las instancias se visitaron y de ninguna manera nosotros no resolvieron. Ellos al valle le resolvieron y le pusieron una tubería provisional. Sin embargo, para nosotros no hay ningún tipo de solución. ¿Es cuánto? Miren lo tubo ahí. Miren, miren lo tubo que no del agua donde están tirados. He citado todas las instancias del gobierno y nadie le hace caso. 200 casas sin agua. Ojalá que esto llegue a las autoridades de la CAS y le busquen una solución a estas personas, porque en el momento en que el cólera se apodera de la República Dominicana, es un peligro capital tener 200 casas sin agua, porque precisamente la falta de higiene es que provoca el cólera. Y si usted no tiene agua, no tiene higiene. Y eso constituye un foco de contaminación. Ojalá que alguien de la CAS o el director de la CAS, pues se conduela de esta 200 familia y vayan a resolverle con el agua a esas 200 casas que hoy gritan por el apreciado líquido. Señores, recate RD. Recate RD es un bloque caracterizado. No, recate RD es un bloque. que se va o que va a competir precisamente con otro bloque político. Ahora bien, ¿en qué se diferencian estos dos bloques? Entonces, por primera vez en la República Dominicana, de cuatro partidos mayoritarios, tres de esos partidos van en un bloque, lo que significa que eso representa el bloque mayoritario. Y el otro bloque, que solamente tiene un partido mayoritario y los demás son minoritarios, ese es el bloque de la minoría. Los medios de comunicación, que no son tontos, tan pronto fue anunciada la alianza, rescate RD, comenzaron a hacer encuestas digitales. Aquí yo conozco medios que retiran los resultados de las encuestas digitales, pero Acento.com lo publicó. Vamos a pedirle al Control Master que me ponga en la pantalla los resultados de la encuesta de Acento.com. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la alianza electoral más fuerte? Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, pues sencillamente constituye el 58.5%. PRM y Aliado constituyen el 39%. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Sencillo, que los partidos mayoritarios, los partidos mayoritarios, que conforman el bloque mayoritario, hoy, hoy, superan en todo el escenario político al PRM y a los partidos minoritarios aliados al PRM y el gobierno. Así de sencillo. No lo digo yo. Una politóloga de renombre internacional como Rosario Espinal, aunque yo sé que en el fondo le dolió y le molestó, dijo que donde quiera que vaya la alianza, oigan como lo dijo, tenía posibilidad de ganar. Oiga, no dijo que ganaba, sino que tenía posibilidad de ganar. Eso significa que la decisión del bloque opositor compuesto por el PLD, PRD y fuerza del pueblo la decisión ha sido correctísima y que bueno, que bueno que esas organizaciones políticas hayan puesto el oído en el corazón del pueblo recordando el discurso de Jaime David cuando aspiró a la presidencia de la República y que popularizó esa frase diciendo que había que poner el oído en el corazón del pueblo. En esta oportunidad la fuerza del pueblo el PLD y el PRD han puesto el oído en el corazón del pueblo y por lo que se ve el PRM y los partiditos aliados al PRM en febrero y en mayo van a recibir una derrota contundente por ese frente opositor pero esa derrota contundente precisamente basada en los delitos capitales de la reelección como son la inflación la falta de crecimiento la falta de empleo la caída de los servicios públicos porque ya no hay servicios públicos todos los servicios públicos han caído en este gobierno a pesar de que el gobierno se empeña a través de los medios de comunicación y con una cartera de publicidad lo suficientemente jugosa que superan los ocho mil millones de pesos queriendo distorsionar queriendo cambiar el curso de la historia atento a papelazo Luis Abinader y su gobierno entienden que acallando periodista que poniéndole un cíper en la boca que dándole dinero a diestra y siniestra y resolviéndole el problema a unos siete periodistas de este país que son los que más incidencia tienen en los medios eso es verdad entonces Luis Abinader con esa estrategia pretende engañar al pueblo pero hay una frase sumamente interesante campesina y que nosotros queremos en el día de hoy recordarle a Luis Abinader y esta frase campesina dice te conozco bacalao aunque venga disfrazado el pueblo es más inteligente que Luis Abinader y el pueblo sabe que Luis Abinader desde que tomó posesión pues sencillamente ha engañado al pueblo le ha mentido al pueblo y no digo que Luis le ha mentido al pueblo por atacar a Luis no es así nada que ver lo que pasa es que todas las promesas que ha hecho Luis Abinader han caído en el vacío y hoy quiere presentarse como el salvador Luis Abinader es de los políticos que crea el problema y entonces aparece como el chapulín colorado y que a resolver el problema pero un problema que él creó un problema que él sembró entonces así no Luis Abinader lo que yo le podría recomendar a Luis Abinader con justicia independiente o no independiente con popis o no popis como usted quiera en el 24 este pueblo lo va a sacar de palacio por incompetente y por poner el pueblo a pasar hambre vamos a la pausa y ya retornamos tierno y contundente pausamos a la pausa a la pausa y ya retornamos a la pausa